muy buenas a todos chicos bienvenidos a una edición más de preguntas y respuestas y hoy venimos aquí con una de portadas de juegos de NES donde he seleccionado una serie de juegos de NES para que podáis adivinar qué elementos pueden faltar o qué elementos están equivocados en estas portadas que os voy a mostrar así que si estáis listos vamos a dar comienzo la primera portada es contra falta algún elemento en esta portada siguiente pregunta en la portada del super mario bros 3 falta algún elemento en este juego journey to cilius es correcta esta portada en esta siguiente portada qué juego es este cuál es el nombre de este juego en la siguiente portada también tienes que adivinar cuál es el juego y en esta es correcta la portada de Final Fantasy 2 y en la siguiente pregunta la portada de Galaga es esta la correcta y en la siguiente portada de un juego de Capcom es correcta y en la siguiente portada adivina cuál es el juego en la siguiente portada adivina cuál es el juego en la siguiente portada también tienes que adivinar cuál es el juego y de esta portada sabes decirme cuál es el juego en la siguiente portada sabría decirme cuál es el elemento que falta en la portada la siguiente portada es de un juego de Konami qué juego es la siguiente portada es de un juego de Konami qué juego es y en la siguiente portada adivina si hay algún error y en la siguiente portada adivina si hay algún error en la siguiente portada adivina cuál es el juego y bueno chicos espero que hayáis adivinado bastantes juegos que no hayáis tenido muchos problemas he intentado de ponerlo algo difícil seguramente muchos de vosotros habréis adivinado la gran mayoría pero me gustaría veros en los comentarios si habíais fallado en alguna y dejarme en los comentarios también si os ha gustado este formato de preguntas y respuestas y si os ha gustado decirme de qué otros juegos o de qué plataforma os gustaría seguir viendo este tipo de preguntas y respuestas con esto me despido y doy gracias gracias a todos los que veis el canal y nos veremos en un próximo vídeo un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!